Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos una vez más aquí para compartir un ratito con ustedes. Pide, gobierno explique, destino, mitad de dinero tomó prestado. Esto es en Santo Domingo. El exdirector del presupuesto y dirigente del partido de la liberación dominicana PLD, Luis Reyes Santos, pidió al gobierno de Luis Abinader que explique el uso que ha dado a la mitad del dinero que ha tomado prestado. Antes de hablar de reforma fiscal, el gobierno debe explicarle a la población en qué ha gastado la mayor parte del dinero que ha tomado prestado, porque no puede pretender sacrificar más a una sociedad que está atravesando por la inflación más alta de los últimos 10 años. Dijo que no es cierto que el gobierno de Luis Abinader se haya endeudado para hacer frente a los gastos de la pandemia porque ahí solo ha colocado 200 mil millones de pesos es equivalente a 3 mil 400 millones de dólares. Si el gobierno ha tenido un endeudamiento neto de 8 mil 200 millones de dólares, de los que ha gastado 3 mil 400 millones de dólares para combatir el COVID-19 y ha dedicado 1 mil 200 millones de dólares a inversiones, ahí hay un monto muy elevado de diferencia. El gobierno, Luis Abinader, tiene que explicar cuál es el destino que le ha dado a ese dinero. El ex funcionario en el programa propuesta de la noche que se difunde por el canal de televisión digital 15 de Santo Domingo, planteó también el problema de la inflación, reveló que durante este primer año de gobierno de Luis Abinader, los dominicanos hemos tenido el proceso inflacionario más elevado que ha tenido la República Dominicana en los últimos años y que ha castigado de la manera más severa a la población general. Al referirse al discurso, pronunció el presidente en días pasado, opinó que Abinader debió ser más sensible en su discurso del primer año y saber que el momento del país no es para utilizar ese tono tan triunfal y de excesivo optimismo, porque todavía la economía no ha terminado de recuperarse y tenemos niveles de desempleo importantes. Realmente el presidente Luis Abinader es otro payaso más del circo político dominicano y es verdad lo que dice este dirigente político peledeísta. Se han hecho préstamos gigantescos y no se ha visto nada del progreso del país, porque Luis Abinader llegó con un grupo de miserables y por dioseros, estaban loco de porque el PRD cayera para ellos meterse a la alcancía y terminar de derredarla. Luis Abinader no le ha aportado nada a la sociedad, Luis Abinader es un fiasco más, el PRM es una tambora destemplada. Naturalmente los dominicanos llevaron al solio presidencial porque se jartaron del PLD y se jartaron de las diabluras de un grupo de por dioseros que llegaron sin un peni en los bolsillos y terminaron archimillonarios. Los dominicanos de hoy están en la obligación de recapacitar, de despertar, de no dejarse engañar más de políticos sinvergüenzas como Luis Abinader, de políticos sin piedad como Danilo Medina, de políticos bandidos como Leonel Fernández, de políticos babosos como Hipólito Mejía y esa recua de bandidos que conforman la política dominicana. Fíjense ustedes cómo habiendo dilapidado los millones de Chanflin, ahora el presidente Abinader se inventa unos jodidos cónclaves que a lo único que van es a comer, a beber y a verle las nalgas a las mujeres y a los hombres que llegan a esos encuentros y al final del día no se les saca ningún beneficio en favor del pueblo llano, del pueblo sufrido, de ese pueblo que tiene desde 1492 a la fecha una adarga. Constantemente vive guillotinando el escuello. Dominicanos, comencemos a analizar cuál será el futuro inmediato de nosotros y de nuestros hijos, hacia dónde se encamina el país con este grupo de bandidos metidos a políticos que solamente han llegado a las posiciones a buscar dinero. Luis Abinader va a seguir vendiendo sueños como buen comerciante y Leonel y ese grupo van a seguir haciendo cuentos como buenos hijos de cuentistas que son. El dominicano de hoy, de allá y de fuera, está en la obligación de levantar cabeza porque nada bueno nos espera. Luis Abinader solamente piensa en su grupo, en su gobierno empresarial, en su cúpula mafiosa y en una serie de amigos con fortunas malavidas que se han acercado al PRM para duplicar, triplicar y quién sabe cuántas cosas más hacer con el dinero y poder limpiarlo como debe ser. Mientras eso sucede, los dominicanos de ultramar mandamos miles, miles y miles de millones de pesos en dólares, euros y en libre esterlina desde Canadá y Francia, para que nos maltraten, para que nos ignoren, para que no se nos tomen cuenta en nada, porque lo único que somos es mojones sin cabeza. Gracias, gracias por acompañarnos. Era pues de una nueva entrega. Dios contó. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com. Juntos podemos crecer. Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Suscríbete al canal!